Saber que uno siempre cuenta con el privilegio de la pausa, descender la intensidad de la marcha, acomodarse en el piso, sacarse los zapatos, tocarse el latido del corazón y sentir que quiero que siga ahora y que no. Así, escuchando tu respiración como respuesta, con la cabeza inclinada, mirando a ese cielo que guarda tu vuelo, tranquila, despacio, en ese silencio donde la verdad siempre te es revelada, eso, en pausa. Date el permiso hermoso de frenar, así, tu cuerpo a la altura de tu alma, que espere el que pueda esperar, lo importante acá es que te sepas esperar vos, eso también es curarse. El privilegio de la pausa, Lorena Pronsky.